Luego de las declaraciones del candidato electo a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de que las instancias federales se trasladarían a diferentes estados del país, Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública designado por el morenista, afirmó que la suya será la primera oficina de gobierno que llegue a la capital que le corresponde, siendo la ciudad de Puebla la elegida. Después de una reunión realizada en la Casa de Transición del Futuro Mandatario Federal, Moctezuma afirmó que se mudará a la capital poblana el 1 de diciembre con el fin de poner el ejemplo a las demás secretarías, lo cual no implica que el proceso deba realizarse de manera pronta, pues declaró también que lo anterior se efectuará durante el sexenio de López Obrador de forma gradual. Bueno, esto es un esfuerzo gradual, la migración hacia allá tiene que ser algo además programado, presupuestalmente programado laboralmente, cuáles son las funciones que se van y cuáles se quedan, no queremos que nadie se sienta nervioso, sino que va a ser gradual y a lo largo del sexenio, entonces digamos yo voy a tener en Puebla, para poner el ejemplo, la primera oficina que empiece a trabajar por allá. ¿A partir de cuándo? A partir del primero de diciembre, a partir del primero de diciembre estaré obviamente trabajando allá en Puebla y además pues despachando en México los asuntos caseros. El presidente electo nos acaba de revisar la propuesta, es una propuesta que precisamente busca que toda la estructura esté orientada a una educación de mucho más equidad en México. Acerca del proyecto de nación que encabeza el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Esteban Moctezuma añadió que este será un esfuerzo programado laboral y presupuestalmente, ello con el fin de descentralizar el gobierno federal, puntualizando además que el proyecto de educación próximo a instaurarse por el tabasqueño buscará que sea más equitativa, enfocándose en las zonas pobres y con menor desarrollo. Para plataformas digitales, Iris and Jane.